La Delegación de Comunicaciones de la Diosesis de Sonsón, Río Negro, el Padre John Freddy Córdoba y este canal presentan De Jesús con Cariño, bienvenidos Desde la Curia Episcopal en Río Negro, un abrazo muy fraternal para los amados televidentes, para los amados cibernautas Hoy con la Cámara de David Valencia Ortega, llegamos hasta todos sus hogares Llegamos al Oriente Antioqueño a través de los canales de televisión De paso saludamos a San Pacho Televisión Y saludamos también a todos los televidentes de Marinilla Para ustedes un abrazo muy fraterno Y saludamos a todos los cibernautas A todos los que visitan la página de la Diosesis de Sonsón, Río Negro www.diosonrio.org.co Entramos en la recta final del mes de julio Y en esta recta final si que encontramos un regalo maravilloso del cariño de Jesús Y es la fiesta de los abuelos del Señor La fiesta de San Joaquín y Santa Ana Nuestra Diosesis cuenta con algunas parroquias Dedicadas concretamente a Santa Ana Y una a San Joaquín y a Santa Ana Saludamos a los amados hermanos de la parroquia de Santa Ana en Guarni También saludamos a los hermanos de Santana Un corregimiento del municipio de Granada Y saludamos a todos los vecinos de la parroquia de San Joaquín y Santa Ana Acá en el municipio de Río Negro En la capital del oriente antioqueño Para mí es la fiesta de los abuelos Porque San Joaquín y Santa Ana Son la conexión maravillosa Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Hay una canción muy hermosa Una canción mariana Que dice María es esa mujer Que desde siempre el Señor se preparó Para nacer como una flor En el jardín que a Dios enamoró Esa preparación implicaba pensar En un hogar maravilloso En un hogar espiritual En un hogar con unos esposos ejemplares Como eran San Joaquín y Santa Ana Y en ese hogar bien preparado Nació la Santísima Virgen María La Nueva Eva La que estaba pensada desde toda la eternidad Para corregir el plan de Dios Porque Eva había alterado el plan de Dios La Virgen María es la Nueva Eva La Nueva Oportunidad Pero Jesús viene a un contexto totalmente humano Y prepara el camino humano Por eso piensa en la descendencia Y por eso piensa en San Joaquín Y en Santa Ana Que son los abuelos de Jesús De paso saludamos a todos los abuelitos Porque ustedes sí que forman un papel maravilloso En la formación de las familias Para cuantos de nosotros los abuelos Fueron fundamentales en la formación cristiana En la formación en valores Nuestros abuelos se constituyen En nuestros segundos papás Así lo miramos en ese plano humano Los segundos papás del Señor Jesús Los abuelos del Hijo de Dios Y vámonos a ese contexto humano Santana pendiente del nacimiento Un regalo del Hijo de su Hijo de la Santísima Virgen María Un regalo de Jesús con cariño Un regalo maravilloso Oremos por nuestros abuelos No los olvidemos Recordemos lo que dice el libro del Eclesiástico Cuando habla de los deberes para con los padres Sé indulgente con tu padre No lo abochornes mientras viva Aunque chochee su mente No lo abochornes Oramos por esos abuelitos que están solos Que están abandonados Que están en los centros de bienestar del anciano Y al recordar a San Joaquín y a Santa Ana Finalizando el mes de julio Los encomendamos a todos ellos Y le damos gracias a Dios Por el regalo de nuestros abuelos Que Dios los bendiga Sigan con nosotros Visiten la página de la diócesis Donde encuentran todo el material Que produce la Delegación Diosesana De Comunicaciones Los invito también para que escuchen Sin igual FM Stereo Emisora de la Universidad Católica de Oriente La encuentran en la internet www.uco.edu.co Ahí encuentran el link de la emisora Todos los días la oración de laudes A las 6 y 30 de la mañana Y las vísperas a las 5 y 30 de la tarde Todo pensado para nuestros oyentes y televidentes Porque toda la espiritualidad Es un regalo de Jesús con cariño Que Dios los bendiga Y hasta la próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!